Muy bien, ¿qué onda a todos los amigos de Sibel? Muchas gracias por continuar en nuestras transmisiones que semanalmente, quincenalmente les traemos y les presentamos pues alguna banda de nuestra frontera para que ustedes los puedan conocer. Y el día de hoy me encuentro con los chicos de Gitral. ¿Cómo se encuentran, chicos? Pues yo soy Esteban, guitarrista, y mi copita acá es... Yo soy Jorge, también soy guitarrista de la banda. Comenzó como un proyecto muy tranquilo, subíamos videos de canciones que sacábamos al momento a Facebook. Conforme fue avanzando el tiempo, ya fuimos profesionalizando un poquito más el proyecto y fueron entrando nuevos integrantes a la banda hasta llegar a la alineación final, que es la que tenemos ahorita. Somos seis personas en la banda. Y le damos la bienvenida a Brisa Sanmichel. Brisa, ¿qué onda? En el video fungí en el Departamento de Arte. Entonces, para eso, pues sí, se podría confiar en mí. Yo hago muchas cosas en ese estilo. También me gusta hacer muchos videos musicales, entonces cualquier cosa de arte, Departamento de Arte, yo hago. Ahora sí que platiquemos del sencillo que acaban de sacar y de la mano de lo que es el video junto con nuestra productora multimedia. Bueno, pues la canción en sí sí se tardó, sí se tomó su tiempo, porque vino, lanzamos la rola junto con el disco completo que tenemos, el material que tenemos en Spotify. Y ese disco, nos tardamos como unos, ¿qué serán? Unos dos años en hacerlo. Bueno, básicamente, si vemos la canción, de hecho, está disponible en Facebook, en el Facebook de Luis Carlos, me parece. Pero ahí puedes notar también cómo evolucionó la canción, cómo cada integrante le fue agregando algo diferente. Cada uno, mucha música, muy diferente, pero siento que eso se ve reflejado en el momento de mostrar el producto y eso lo enriquece, de cierta manera, el sonido de las canciones. Yo casi no estuve en el proceso del video. Este proyecto del video es más de lo que mereces inició como un proyecto de la escuela que teníamos en medios audiovisuales, con el profesor Miguel Márquez. Yo estaba en equipo junto con Brisa San Miguel, aquí presente, Carlos Ibarra y otros muchachos. Y pues también Carlos Ibarra añadió a la ecuación a Yosafat. Y pues con ellos ya fue con los que estuvimos trabajando más a fondo el proyecto, ¿no? Sin embargo, pues como dice Jorge, tuvimos que cambiar tres veces el storyline, porque pues las contingencias y, o sea, iba cambiando todo, de que primero íbamos a hacerlo todo en la calle y luego íbamos a hacer que en un departamento y finalmente yo me enfermé. Yo me enfermé y de plano no pude estar ahí presente. Y Brisa, Carlos y Yosafat y utilizaron de modelo pues a Diana. Pero pues Brisa ya podrá hablar más de esto. Ahora sí que cuéntanos, Brisa, ¿cómo fueron esos días de grabación en medio de la pandemia? Pues sí fue como dijo Esteban, que tuvimos que cambiar mucho el concepto. Sí se simplificó mucho al final, porque pues teníamos planeado hasta una fiesta para el video, ¿no? Entonces pues obviamente eso ya no se pudo hacer. Igual queríamos como que seguir captando la misma idea de cierta forma, pero con menos gente y pues un poquito más básico de hacer para que pues todos, o sea, todos los que pudiéramos estar ahí pudiéramos hacer algo y que igual se viera bien, ¿no? Que quedara de calidad. Ok. ¿Y qué es lo que viene en que están trabajando, chicos? Pues ahorita yo creo que cada quien está como que juntando experiencia en el ámbito de producción, ¿no? De producir así. De que si Jorge tiene Ableton, de que si yo tengo Ableton, si Luis Carlos tiene tal cosa para empezar a producir. Y creo que con ese conocimiento, con esa experiencia, vamos a poder llegar al segundo material, al segundo disco que tenemos pensado sacar con un poquito más de experiencia y más preparados para que salga pues un poquito mejor. Incluso pues Jorge ha estado preparando varias canciones que están muy, muy suaves y que vienen para el próximo. Ok, chicos, pues ya para finalizar, déjenos sus redes sociales donde podemos seguir escuchando su música. Pues estamos en Facebook como Vitral, Vitral nada más. En este gran estamos como Vitral Music. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Ahora sí que por parte de Sibel, pues les agradecemos mucho y les deseamos mucho éxito. Y estamos ahora sí que para ustedes, para los que venga. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestra página de Sibel. Regalarnos un like y ahí checar también el material que ya tenemos pues anteriormente, aparte de ustedes y de otras más. Ok, chicos. Y nos vemos la próxima. Bye, bye.